hola 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 vamos a entrevistar a los talentos chicos hoy finalmente es el día desde netflix mexico me invitaron a este evento aquí para el estreno de la nueva serie coreana que se llama black night donde sale kimoo bin entonces estamos emocionados invite a mi amigo david quieres venir a decir hola hola este hoy es un día entero de eventos desde son las diez y media de la mañana y vamos a estar aquí hasta las nueve de la noche vengan conmigo estoy muy muy agradecida de estar aquí porque aparentemente invitaron a 20 influencers nada más y me invitaron como la representante de méxico así que vamos a empezar lo primero dicen que es como un press conference que va a ser como como con todos los reporteros ahí adentro ya están ya entraron entraron muchísimos reporteros con cámaras gigantescas y yo así de que pero bueno vamos a entrar a ver qué onda ya estamos entrando acá están todos los reporteros enfrente de nosotros y nosotros somos global invite que loco super importante yo la representante de méxico y usted de bolivia yo estoy acá no es de ayuco invité a david fue la primera persona que pensé en invitar cuando me dijeron que podía invitar a un por esa razón puse una puse de mi vacaciones hoy día para no ir al trabajo mi papá quiso venir le dije va a venir david y él nunca me invitas a estas cosas estamos con el press conference miren la música creo que vamos a ir a comer ahora tenemos mucha hambre y 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 Están las liris. Ay, te amo. Vamos a tener que hacer un reel aquí, así que van a poder verlo en mi Instagram. Me va a ayudar mi manager del día. Practicando para cuando vaya a México. Acá tenemos una repartidora. Estoy adicionando para la siguiente 5-8. Pero me dijeron que era de hombres. O sea, cuando vas a poder. No, pero mira. Soy como mular. Criamos el virus y ahora nos podemos respirar. Para salvar el mundo, se ha dicho. Ahorita voy. Chicos, creo que encontré... Corte. Creo que encontré a otras 5-8. Está manejando rápido. El tema es que no tengo licencia de conducir. No tengo licencia de conducir. Y mi marido trató de hacer el examen hace 10 años que maneja. Y falló. ¿Quién? En serio. Mi marido hace 10 años que maneja en Argentina. Y ayer hizo el examen. A ver, 5-8. Pájese. No, yo no sé hacer realidad y vos tampoco sos alto. Aquí de los 4 soy la única que puede manejar. Sí. Ah, la única que puede manejar. Él manejó 10 años, pero no probó. El examen. ¿Aquí en Corea? Es difícil. Es difícil, dice. Que no puede manejar así. Dice que así no puede manejar. Es difícil en Corea. ¿Por qué? Eh, fallé 6 veces. No, en serio fallé 6 veces. En mi séptima ya no. Es súper difícil. Muy difícil. ¿Sabes? En Argentina lo que sucede es que... De repente. ¿Sabes? En Argentina lo que sucede es que te dicen... Eh... Bueno. Como que te dicen. Como la respuesta, ¿viste? Y también si le das un poquito de dinero. Dinero no, pero como que dicen, bueno. Es así, ¿viste? Como te dicen un poco la respuesta. No, aquí en Corea estás manejando pip. Sí, el pipipi y lo puso nervioso. Entonces como que entró el pipipi, se puso nervioso y bajó. 10 años maneja, ¿entendés? O sea... Entonces no tienes... No puede ser. No, todavía no. Estás sacándolo. Mírame, yo lo hice 6 veces. Tú también puedes. 6 veces, wow. No, pero así difícil es. Ahora entiendo por qué. Y después, el examen escrito sí le salió bien. Se sacó un 8, creo. De 10. 80 de 100. Necesitas como un 70 para pasar. 60 para pasar. Sí, porque yo solo tuve como un 65 o un 70. Ahí, ahí, arrasando, arrasando. Es que tampoco entiendo bien lo que decía. Bueno, todo eso para poder conducir acá. No. Porque la Liri no puede conducir. Eso no. Sí, exacto. Aquí estamos haciendo contenido para Reels, pero como que me dio pena porque... Le grité mucho. Le estaba high pingó mucho. Está tratando de caminar. ¡Más sexy! ¡La más bonita! Y todos ahí atrás como que viendo. Viviendo como que va a tofar, ¿no? ¿Quieres ella? Aparte porque no nos conocemos aquí todos los influencers. Excepto por Liri y su esposo. Atrás. Parece reportera esta Liri. Ah, mira. Que bien trabaja. Y yo así nomás. ¿Qué más hacemos? ¿Tomamos fotos? ¿Quieres tomarte fotos? Eso, mira. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar a los talentos. A los actores, ¿no? Sí. Vamos a entrevistar a los actores. Estoy backstage. Vamos a entrevistar. ¿Cómo estás haciendo? Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Sí, porque voy a estar a ver. Voy a estar cerca. Voy a estar cerca. Voy a estar cerca. Hola. 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 Hola impresura. Hola. ¿Las naciones de comunidades? Mexico es el mundo que tiene comida a la nación. ¿Taco? 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 Mexico a la gente se observa un montón de cosas. ¿No? 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 Yo también me voy a visitar a México, así que siempre me voy a visitar a México. ¿Cancún? ¿Cancún es México? Sí, sí. Me voy a visitar a México. Me voy a visitar a Black Knight. Me voy a visitar a México. Me voy a visitar a México. Yo también me voy a visitar a México. Yo también me voy a visitar a México. Número con México. Me voy a visitar a México en México. Conocimiento mucho más de weights. Yo también me voy a visitar a México en México. Yo tengo una gran hydra que me guste. Muchas gracias. Me voy a visitarte en México. Yo también voy a visitar a México en México. ¿Verdad? y me encantan de comer tacos y mexico me encantan de ir a visitar te amo mucho, tachillerista gracias wow, colaboraron gracias gracias colaboraron con baskin robbins y nos dieron una cajota de helado no sé cómo nos lo vamos a acabar ahorita ahora mismo ahora mismo pero es mucho ahora tenemos tiempo libre así que vamos creo que vamos a comer nuestro helado y irnos a a hacer networking a un centro comercial por acá que se llama Times Square de hecho yo nunca he ido a este centro comercial ¿nunca? nunca entonces vamos a ir a descansar a ver unboxing de la caja de baskin robbins baskin robbins si es baskin robbins tenemos dos helados cada uno bikini miren te dieron que? un tumbler un tumbler te dieron dos heladitos ¿pero cómo te llamas? dos ay mucho gusto Brasil Brasil vamos a abrir wow dos helados que nos lo tenemos que comer ahorita porque así no se va a derritir es mucho si es mucho y nos dieron dos para cada persona nos dieron dos horas de tiempo libre estamos en el centro comercial que amas que amas por favor está gigantesco te amo una vueltiki vueltiki llegamos a cenar estamos con estos dos bellos de Argentina llegamos al backstage de nuevo para una interacción extra con los actores ¡Hola! 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 ¡Los amo! Acabamos con el evento y ya estoy en mi casa Me cansé bastante Estoy súper súper agradecida de que pude pues tener estas experiencias y ir a los eventos que me invitan para poder conocer un poquito más pues a los actores estar allí presente me divertí pero al final como que fue muchísimo nos dieron un tiempo de interacción por como 15 minutos pero como estuvimos con los otros influencers de otros países todos juntos y la verdad es que me sentí mal tener que estar yendo a ellos como que pedirles algo pedirles foto entonces nada más fui a cada actor y les dije oye ¿me puedes decir hola por favor? y ya me tuve que salir de ese grupo de personas que estaban como atascados ahí si me conocen a mí no soy muy buena estando en grupos de muchas personas al mismo tiempo entonces tuvieron otra parte del evento al final en donde tuvieron como un fan meeting donde trajeron a fans para hacer creo que preguntas no sé no estoy segura pero regresé a casa temprano porque vivo lejos yo estaba ya agotadísima entonces regresé a casita y ya voy a descansar pero nada más quise venir a decirles que voy a acabar el vlog aquí espero que les hayan gustado mucho les voy a estar subiendo más contenido que no subo aquí en el vlog en mi instagram así que si están interesados vayan a ver vayan a seguirme en mi instagram también vayan a ver la serie black night está muy buena yo ya la vi ya cuando suba este video estoy segura que ya estará en netflix así que gracias por ver otro video nos vemos muy pronto adiós y y y y y y y y